Una cortita hacia el pasar, se trata sobre un rumor que surge de la vecina orilla de Buenos Aires. Sería sobre el jugador Peña Villafuere de River Plate, volante de 22 años, con tensión, tendría 3 lesiones de rodilla, si no me equivoco, habría participado en la victoria de River en aquel partido que atajó Enzo Pérez. Tras su paso en Arsenal de Sarandía a préstamo, River lo pretende volver a dar a préstamo, y en esta vuelta sería aparentemente ofrecido Peñarol, pero el club más cercano a quedárselo sería Lanús, es un rumor simplemente.